Han logrado la captura de tres gatilleros de la organización criminal Pandilla 18 a quien según las investigaciones se les vincula en al menos siete homicidios ejecutados durante los últimos días en la capital donde se destaca la muerte de algunos operarios del sector transporte. La primera operación se llevó a cabo específicamente en la colonia Los Pinos de Tebus y Galpa donde se logró la captura de Josué de Jesús Romero de 32 años de edad, conocido en el mundo criminal con el alias del Cejo quien el día miércoles en horas tempranas en la sexta avenida de Comayabuela había ejecutado un atentado en contra de una unidad de transporte de la ruta Alto de Santa Rosa Mercado por lo que de inmediato se activaron los equipos de inteligencia y producto de las investigaciones se logró su captura horas después de haber ejecutado este atentado en el centro de Comayabuela al momento de su detención a él se le ha decomisado dinero en efectivo producto del cobro de extorsión un teléfono celular con el cual coordinaba sus actividades criminales y por supuesto la motocicleta en la cual habría pues utilizado para ejecutar el atentado la operación se llevó a cabo específicamente en la colonia El Carrizal de Comayabuela donde se logró la captura de Carlos Gustavo Pineda de 24 años conocido en el mundo criminal con el alias del Patrón y Héctor Edgardo Reyes Godoy de 33 años conocido criminalmente con el alias del Ceja según las investigaciones, los tres anteriores que le he mencionado pues están siendo investigados porque fungían como sicarios de la organización criminal Pandilla 18 y recolectores de fuertes sumas de dinero que eran exigidas por concepto de extorsión a pequeños y medianos comerciantes y algunos transportistas que sostienen sus actividades comerciales en al menos siete colonias que rodean el sector de Los Pinos y los tres anteriores que rodean el sector de Los Pinos